¿Qué es lo que plantean los indígenas de América Latina cuando hablan de sociedades plurinacionales, que han cambiado las constituciones y todo eso, es que somos iguales porque somos diferentes? En otras palabras, la igualdad tiene que partir del reconocimiento a la diversidad epistemológica. No puedes hablarme de igualdad abstracta para yo, indígena, ser incluido a ti. La idea de inclusión. Si me incluyes así, me colonizaste. Si vas a asumir la igualdad, la tienes que asumir desde donde yo estoy y desde donde yo pienso y soy. Y me tienes que respetar eso. Y desde ahí podemos hablar de igualdad. Pero no puede ser igualdad abstracta que yo te incluyo a mí como un igual, pasándote, o sea, colonizando todas tus formas de vivir, de existir, de pensar, etcétera. Entonces, ahí, otra vez volvemos a que yo sé que es lo mejor para ti. Hazte, ven, yo te hago igual en mi democracia liberal, en mi economía capitalista. Te hago un igual aquí, ¿no? Y ese igual aquí, yo no me interesa qué tú piensas, cómo tú lo ves, qué formas de economía tú propones, qué formas de democracia tú propones. No me interesa. Me interesa que tú seas un igual acá. Entonces, lo que hago es pasarte un camión por encima, ¿no? Y te subordino a través de la idea de la inclusión, que suena muy bonito, te incluyo acá. Pero tú estás, ¿qué pasa? Tú estás colonizando, pues estás pasando este sujeto que tiene otras formas de ver el mundo y de actuar en el mundo, lo estás colonizando a esta forma occidental, océntrica, acá. Entonces, tú lo haces un igual aquí, lo conviertes en un desigual. Entonces, por eso la noción de somos iguales porque somos diferentes plantea de que la igualdad tiene que partir del reconocimiento, la diferencia no solamente identitaria en el sentido más superficial, sino identitaria en el sentido epistémico. ¡Suscríbete al canal!